Locales comerciales en la Eastway sufren asalto, así es el caso de la Frutería El Barrio, quienes fueron robados el viernes en horas de la noche. Frutería El Barrio fue víctima de un asalto a mano armada el viernes 27 de septiembre cerca de las 7 de la noche. De acuerdo al reporte policial, dos sujetos armados entraron y robaron el establecimiento y clientes. Hablamos con el encargado de un local en el área. Asegura que tiene que pagar para mayor seguridad de sus empleados y clientes. Estamos ahí tomando precauciones, siempre andar con cuidado, estar al pendiente de cualquier cosa. Igual todos los trabajadores están al pendiente. La dueña tiene seguridad en la noche, tiene un policía a cuidar en la noche. Un día viene, a veces no, pero siempre tiene que cuidar en la noche por tres horas, cuatro horas o a veces está así. Sí, pero sí se está poniendo muy peligroso y hay que tener mucho cuidado. El mismo viernes a las 11 de la noche, un nuevo asalto fue registrado en la Eastway Drive. Otro hispano denunció que el sospechoso le había disparado en la pierna. Personas que transitan el área aseguran que los delincuentes son jóvenes que están perdidos en las drogas. Son jóvenes, pero la droga los tiene así. En vez de trabajar, se ponen a pedir regalados. Y eso está muy mal. Por ejemplo, como ellos aquí, ellos están luchando. Ellos se deflan bastante para ganar algo. Y como para que otra persona venga, por ejemplo, que venga y quiera llevar la propina. Está muy mal. A lo largo de la Eastway Drive se observan una gran cantidad de negocios hispanos, entre ellos food trucks, que trabajan desde tempranas horas del día hasta altas horas de la noche. Aseguran se ha puesto peligroso a toda hora. Sí se siente un poco pesado el ambiente. Siempre estamos con temor, con miedo, porque hacemos comercios públicos y sí viene gente a veces misteriosa. Ha habido casos. Por ejemplo, ayer vinieron los Chery y dijeron que alguien andaba usando una tarjeta de alguien y salió que en el negocio aquí vinieron a comprar. Entonces, a nosotros nos da miedo porque es cierto. Que luego a veces casi no hay policías y eso. Pero tenemos un poco de temor. En vista del incremento de la delincuencia, algunos locales han optado por pagar oficiales retirados o fuera de servicio para que protejan sus locales. Sin embargo, los dueños de food trucks aseguran es mucho dinero y no lo pueden pagar. En la noche nosotros cerramos como a las 11. Claro, tenemos miedo porque pues no tenemos. Y le podemos pagar a un oficial, pero cobran un poquito caro y no nos da para hacer eso. Otros dueños de negocio recurren a la tecnología para ahuyentar a los delincuentes. Es el caso de Jenny García, quien trabaja en la Eastway Drive hace dos años desde su food truck. Mi negocio está lleno de cámaras. Todo el día estamos monitoreando, tenemos sensores de movimiento, las puertas las mantenemos cerradas. Ya desconfiamos de casi la gente, pues desconfiamos de personas así. Muy inseguro, muy inseguro. A pesar de que la Eastway Drive es transitada, a los delincuentes parece no preocuparles y asaltan, inmediatamente pasan los oficiales de la policía. Las autoridades creo que hacen, a veces hacen cosas muy buenas, pero les queda corto a veces el trabajo por lo mismo. Porque pienso que no es un trabajo de las autoridades, es un trabajo de la sociedad. Para Progreso Hispano News, Giselle Petrelli. El Rey Supermercado destaca al ofrecer más de 80 diferentes cortes de carne fresca, selección de mariscos, frutas, verduras y mucho más. En Supermercado El Rey, productos frescos y alta calidad. Ahorre más y viva mejor. Ahorre más y viva mejor.